En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi madre que ya llegará, desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará, sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi madre que un solo traidor puede con mil valientes y siente que el pueblo en su inmenso dolor, hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. En mi país somos duros y el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta, mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey. Que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país somos duros y el futuro lo dirá. En mi país somos miles y miles, un puño y un canto gigante, una llama encendida, un gigante que grita ¡Adelante!